hola hola mis amores bienvenido al canal de rosita y su idea como pueden ver vamos a estar haciendo un delicioso pollo con vegetales y salsa perla salsa de soya y con un brócoli pero te pones de boca como pueden ver ya van a ver como nos va a quedar esto, delicioso lo voy a estar cambiando aquí hasta aquí ahí es fácil de preparar como pueden ver yo tengo el pollo aquí sancochado y voy a estar bien la verdura la voy a estar un poquito de agua de la del pollo bien la voy a tapar para que se vaya cociendo mientras tanto voy a estar haciendo un delicioso refresco de melón como pueden ver tengo el melón ya aquí partido miren este es un delicioso refresco de melón algo natural miren lo voy a estar poniendo aquí para licuar miren algo natural y lo voy a estar colando lo voy a estar poniendo en esta olla y lo voy a estar colando lo voy a estar poniendo en esta olla refresco de melón algo bien natural miren me gusta que quede bien coladito miren refresco de melón voy a estar echando lo demás a ver melón voy a estar poniendo agua algo fácil fácil de preparar miren este que rico huele este refresco natural de melón como pueden ver miren le vamos a estar poniendo lo que hace azúcar al gusto miren vamos a estar poniendo lo que hace azúcar azúcar al gusto no me gusta que quede muy dulce vamos a estarle poniendo vamos a ver como está quedando aquí ya la verdura miren que ya estáis viendo esta es una media porque el brócoli se desancocha bien rapidito vamos a estar probando como está el como está el el resto de melón como pueden ver era melón verde no amarillo algo bien sabroso este es un delicioso fresco de melón muy rico vamos a estar tapando le vamos a estar poniendo el hielo para que se hielen miren algo bien delicioso vamos a estar viendo lo que es la el brócoli esto se ablanda bien rapidito ya tenemos el arroz aquí preparado miren ya listo de servir el plato que vamos a estar haciendo que vamos a hacer lo que vamos a hacer más pequeño lo vamos a estar tirando ahí miren es algo bien rico y saludable miren como pueden ver miren y aquí le vamos a estar echando la salsa de soya esta es la salsa que se usa para el chow mein miren miren algo bien fácil de preparar vamos a estar poniendo lo que es sal miren Algo natural, como pueden ver, vamos a estar sirviendo lo que es el plato para comer. Vamos a estarle poniendo lo que es arrocito. El arroz lo lleva tomate y cebolla y sal. Miren, vamos a estar preparando, miren. Algo bien saludable, miren. Miren, el brócoli, zanahoria. Y esto que le llamamos ejote en El Salvador. Que es el ejol tierno. Miren. Algo bien rico para comer. Miren, vamos a estarlo probando. A ver como nos quedó de sabroso. Muy delicioso. Este es un almuerzo salvadoreño. Y el fresco natural que no puede faltar. Pues bien, mis amores, todavía no se han suscrito al canal. Les invito a que se suscriban, comenten y compartan. Bye. Ponganle like, toquen la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!